En todo el mundo en contra de esta guerra en París, ahí está la imagen imponente, iluminaron la Torre Eiffel con los colores de Israel y con la estrella de David. Decenas de personas acudieron para expresar su apoyo a Israel y condenar los ataques de Hamas y también en Argentina demostraron su apoyo a Israel. ¡Gracias por ver el video! Por su parte, en Estados Unidos, decenas de personas se congregaron en diferentes ciudades como Nueva York y Chicago, pero como podemos ver en pantalla, en esta ocasión están portando la bandera de Palestina y están apoyando al pueblo palestino. En Sydney, en Australia, en Londres, Inglaterra, en Madrid, en España, también se congregaron simpatizantes del pueblo palestino para exigir a Israel un cese al fuego.